Spider-Man Freshman Gear llegó a la Comic-Con a golpear con todo. Bueno, en general Marvel golpeó muy fuerte esta vez. Pero centrémonos en este proyecto arácnido que llega directo a Disney Plus en 2024. No puedo aguantar hablar de esta animación, la cual se ve preciosa e inspirada en viñetas de cómics, pero con elementos de tres dimensiones. Cosa a la que Marvel ya está acostumbrada, pues vimos algo similar en la serie de Ultimate Spider-Man, en un capítulo que recreaba la historia de los fantasmas de Scourge. Recordando bastante los dibujos del grandioso Steve Ditko sumado al estilo del clásico John Romita Sr. Los personajes son muy coloridos y característicos, de momento solo falta ver si podrán sostener esta animación durante toda la serie. Cada personaje carga con un color que lo caracteriza, y se nota que tendremos un grupo de secundarios muy importante a los que no hemos visto en las películas. Sí, muy bello y todo, pero señalemos al elefante en la habitación. Con tan solo un par de imágenes ya dejaron claro que es complicado que esta serie respete el canon del UCM. Y es que recordemos que esta animación fue presentada como la vida de Peter Parker previa a su encuentro con Tony Stark durante los acontecimientos de Civil War. La cosa es que en dicha escena, el muchacho mencionó que para ese momento tenía sus poderes arácnidos desde 6 meses atrás. Así que es curioso que le haya pasado tanto en la vida en muy poco tiempo. Vamos por partes. En la imagen revelada de los villanos tenemos un grupo interesante, entre los que encontramos Scorpion, Chameleon y... Espérate un momento el Doctor Octopus. Ignorando el hecho de que McGargan salió en Homecoming y aparentemente se encuentra en la cárcel esperando a convertirse en el Scorpion... ¿Qué onda con Otto Octavius? No tiene los brazos, podemos interpretar que tal vez aún no es el Doc Ock. Pero verlo ahí es extraño, considerando que Peter no lo reconoció en No Way Home y hasta se burló de su nombre. Así que o bien nunca se encontrarán en la serie o tenemos un gran problema. Este cambio de enfoque podría tener sentido, ya que en una reciente entrevista para MTV News, Kevin Feige mencionó que quieren aterrizar Spider-Man para que éste tenga más aventuras callejeras. Lo cual sabemos que le hacía falta. Detalles como los de Matt Gargan me hace pensar que igual y no era la primera vez que se encontraban en Homecoming. Pero lo del Doctor Octavius... Aunque nada es tan desconcertante como la aparición de Harry y Norman Osborn. Personajes que o aparecieron o fueron referenciados en No Way Home. Y Peter parece no tomarle importancia de ninguna forma, en especial sabiendo lo que es capaz de hacer un duende verde. Sin olvidar que el buen Norman de William Dafoe menciona que Oscorp no existe, lo que nos da a entender que trató de encontrar la empresa, pero nunca dio con ella. Con estos personajes de plano no hay como justificar nada. Sabemos que el joven Peter recibe la visita de Norman en casa, haciendo un paralelismo con la llegada de Tony. Y lo que nos hace pensar o creer que algo cambió. O estamos viendo algo completamente en What If? O solo es una referencia extraña que sigue el canon de las películas. Además, no podemos ignorar que los héroes invitados dan de qué hablar. Parece que tendrán presencia importante, aunque no dejan de confundirnos. Primero Daredevil, quien porta el traje negro y que tendrá la voz del mismísimo Charlie Cox. Lo cual no creo sea una casualidad. Con esto dejan claro que no están ignorando el mundo live action de Marvel Studios. Y tener al diablo de Hell's Kitchen no solo en este, sino en varios proyectos como Echo o She-Hulk, ya nos da de qué hablar sobre las ambiciones con este personaje. Pero es extraño verlo en un proyecto arácnido, cuando tenemos confusiones acerca del canon. Y el más extraño, y nunca mejor dicho, es Doctor Strange. Quien también participa de alguna forma rompiendo un poco la lógica. Pues se supone que Peter y Strange se conocieron hasta Avengers Infinity War. Y aunque todavía no sabemos si Benedict Cumberbatch regresará, no lo vería tan imposible considerando que repitió el papel en la serie de What If. Igual y sí, igual y no. Esto igual y nos terminaría de aclarar algunas dudas. Por cierto, esto también es importante. Tom Holland no regresa para darle la voz al Peter Parker de esta serie. Ojo, esto no tiene por qué significar nada, especialmente porque tampoco lo hizo en What If, y se supone era el mismo Spider-Man. Así que ahí no debería por qué confundir a nadie. Quizá el actor está restringido de alguna forma por Sony, sin embargo Marvel sí puede hacer uso del personaje en cualquier medio. Ya hablaré y aclararé eso más adelante. Otro detalle destacable, y a pesar de que a muchos no les agrade, es que es contradictorio ver que no tenemos rastros ni de Ned ni de Michelle. Es más, hasta un personaje de The Runaways, quien tendrá el papel del mejor amigo de Peter, está muy extraño cómo están mezclando las cosas. Ok, vamos con la sangre. ¿Qué diablos está pasando? ¿Alguien quiere por favor aclarar qué está sucediendo? Hay teorías que si es el efecto del hechizo de Doctor Strange, que si es un universo alterno, que si esto no es parte del UCM de ninguna forma. A ver, es cierto que acomodar todo esto en solo 6 meses parece demasiado, y más sabiendo que no solo es Freshman Year. Están trabajando en una segunda temporada, de la cual por cierto, no tenemos información al respecto. Puede que sea una continuación directa de esta, o que en esa en cambio nos platiquen lo que pasó entre Homecoming y entre Far From Home. Para eso habrá que esperar, no empiecen a hacer teorías de forma prematura. No es la primera vez que Marvel Animation contradice cosas del Hombre Araña de la trilogía de Holland. Ya pasó en What If, mencionan al tío Ben, y al final el personaje ni se inmuta cuando escucha su nombre de parte de Peter 2. Lo que da a comprender que no existió o quién sabe. Lo que es cierto es que por ahora no podemos sacar conclusiones, pues de acuerdo con los comunicados oficiales de Marvel, al menos de momento, esta serie sí es canon en el UCM. Sí, qué bonito. Pero recordemos que esta es la saga del multiverso, y por sorprendente que suene, cosas como la trilogía de Sam Raimi o las películas de Mark Webb de Spider-Man, ahora también forman parte de la continuidad del UCM. Por lo que esta afirmación no aclara tantas cosas como parece. Sin olvidar el regreso de Patrick Stewart como el profesor Xavier, lo cual también debería dejarnos claro que están trabajando bastante en universos alternos, que van a desembocar, seguramente, en Avengers Secret Wars. Pero eso ya lo veremos después. Lo que sí puedo mencionar es que viendo cómo le fue a Spider-Man en los últimos 10 años, en cuanto a la animación, tengo entusiasmo por este nuevo proyecto. Solo espero que no nos apliquen el clickbait como fue en Marvel's Spider-Man de 2017, con promocionales tan bellos, pero una animación que parecía un chiste hecho en Adobe Flash. El personaje ha demostrado tener gran potencial para contar buenas historias en la televisión, por lo que ser parte o no de la continuidad principal de las películas no me preocupa tanto, espero mejor dicho, sea el regreso del arácnido al formato episodico. Al final de todo, el problema actual de Marvel Studios, con sus series, no es que no sean canónicas, porque claro que lo son, sino que muchas de estas no terminan por ser realmente buenas, o inician muy bien con un primer episodio, y llegando al final tropiezan terrible. Sea como sea, aún tenemos que esperar cerca de dos años para saber qué es Frismanjeer, y más importante aún, si estarán a la altura y se preocuparán por entregar algo que al menos podamos decir vale la pena. Sí, hay muchos huecos, varios que llegan a contradecir las cintas, y a Marvel a veces se le van detalles con acontecimientos medianos que, en ocasiones, hasta pasan desapercibidos si eres despistado. Yo incluido, con cosas como que Nick Fury no pudo haber conocido al papá de Tony Stark debido al rango que tenía en Capitana Marvel. La verdad, si no me topo con eso en una reseña de Danny Bobbe ni me hubiera dado cuenta, pero en este caso, siento que son cosas que están en demasiado primer plano, parece que lo están haciendo a propósito para que te des cuenta. Así que no queda más que tener paciencia y esperar a que este proyecto del cabeza de red llegue a Disney+. Ya que fuera de los diseños y alguna pequeña premisa, no tenemos tanta información como para realmente juzgar todo el proyecto. Y para cerrar, me preguntaron en stream varias personas que si Sony puede intervenir con esta serie. En pocas palabras, estos solo tienen poder con las películas, ni más ni menos, sean animadas o live action. A no ser, por supuesto, que lleguen a otro acuerdo con Marvel, pero de momento solo tienen poder sobre lo cinematográfico. Fuera de ahí, los cómics, series tanto animadas como live action y videojuegos son propiedad de Marvel. Y sí, el Marvel's Spider-Man de PS4, que sea exclusivo de PlayStation, es por un acuerdo completamente distinto entre la editorial y la división de videojuegos de Sony. Odio repetirlo, pero aún hay mucha confusión al respecto. No tiene nada que ver. Así que, Freshman Gear es un proyecto completamente de Marvel Studios, por lo que será problema de ellos. Será interesante ver cómo lo conectan. Cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Sientes que la están cagando o tienen algo bueno entre manos que aún no se ha revelado? Personalmente, hasta conocer más información, me voy a quedar con la segunda opción.